Esperando en la estación Un tren que no llegaría Esperando que dé yo A sabiendas de que nunca vendría El que espera desespera Y aunque aún es primavera El duro de esta estación Hacer la inútil de esperar Me verás meses y veces Esperando que regreses Yo no pierdo la ilusión Mientras lata Añoranza Y si un día tú regresas Mis brazos que siempre esperas Tú cerrarán con pasión Y vivirás primavera Y vivirás primavera Esperando que regreses Me verás meses y meses Yo no pierdo la ilusión Mientras lata mi corazón Esperando, esperando, esperando Lo que hay que ver Gracias por ver el video.